Súmate a los 11.000 ganadores diarios apostando con Super Astro. Autoriza con juego. Ocho. La segunda balota es la número. Atrévete a ser millonario, juega chance millonario y sorpréndete con su acumulado superior a mil millones de pesos. Juégalo en todos los puntos de chance del país. Es la número 7. 80-37 es el Chontico Noche para hoy sábado 12 de noviembre de 2022. Felicitaciones a todos nuestros ganadores. Recuerden, los esperamos nuevamente mañana en el sorteo del Chontico Noche. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte.